Hola gente, yo soy Maxierra, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal, les doy la bienvenida un episodio más del Rise of the Tomb Raider Ya saben que lo estoy jugando, bueno, si no lo saben, se los digo ahora Que estoy jugando para prepararme para Shadow of the Tomb Raider y como no tenía este juego en mi canal, pues Lo traigo ahora, a 1080, 30 FPS porque son los que me permiten el PlayStation 4 y mi capturadora también Subiendo a las dos y tantas de la mañana, patrocinado por mi sobrino que no quiere dormir ¿Qué pasa si me caigo ahí? Entrada a la Acropolis Tenían más partes en Marina Ah no, parece que no Lo que sí, seguramente otra batalla Espera que no sea demasiado tarde Bueno, tenemos que llegar ahí y son como 10 kilómetros ¿No? Bueno, primero tenemos que llegar a esa parte ¿Y que hay algún tipo de masacre o me puedo pasar libremente? Oh, no, 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 estoy viendo gente, ¿no? No, sí, solo una masacre Ay, yo estoy caminando lento Ay, miren un archivo Antes, las criaturas del valle nos eran completamente desconocidas Pero ahora son nuestros hermanos y hermanas, igual que cualquier familiar de sangre Pueden aprender mucho sobre estas criaturas de los cazadores Pero para ellos el valor está en la muerte También debemos encontrar los regalos que nuestros hermanos brindan en vida En los nidos de las aves encontrarán plumas para hacer flechas Pidan lo que necesitan y el valle se los dará Interesante filosofía de vivir en la naturaleza Y más archivos Hace meses que la nieve de la montaña enterró al corazón de Kitesh Enviamos hombres para buscar sobrevivientes y comida, pero ninguno regresó Se oyen ruidos de los glaciares, pero desconozco si aún hay gente viva enterrada dentro Podría ser el movimiento del hielo, pero seré la primera en admitir que parecen las voces de hombres Tal vez los fantasmas de los guerreros del profeta aún patrullan las calles congeladas No enviaremos más gente adentro Tenemos que aceptar que perdimos al profeta y la ciudad Y que ahora estamos solos Aquí se oye como que me van a atacar ¿Qué hay? Más muerte y extensión No hay nada Ni siquiera puedo agarrar ramita No disparen Faltó uno Fé más cuidadoso en el futuro ¿Y nuestra situación? Todo parece despejable El equipo 4 está buscando señales del Atlas en los púneos Allá está ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Hombre querido! ¡Hagan a salir! ¡Hagan a salir! ¡Hagan a salir! A ver, se muere, en serio. Pero si me está saliendo hasta la señal. Creo que incrementan la fuerza. Un demás cadáver. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo bueno es que los venenos son inmunes al veneno. Digo, los rehenes son inmunes al veneno. Pero la entrada de las catacumbas está bloqueada. Encontraré cómo entrar. Vas a estar bien. Está atrancada desde el otro lado. Perdón, yo vengo por familia. No puedo abrirla desde aquí. Debe estar bloqueada desde el otro lado. Eh... ah... Acabará pronto. A ver, creemos flechas de veneno que me hacen falta. Creo que las de veneno en este juego son más útiles que las de fuego. A ver... Aquí está. Tal vez pueda desbloquearla desde aquí. Las catacumbas. Ah, ya estaremos a salir. Pues cómo destruir el bloqueo. Estos son malos. Funcionará. Funcionará. Yeah. Las de granadas en una flecha. Flecha con granada. No sé ustedes, pero no creen que se veía un poquito peligroso tener... ...granadas en una flecha. Un antiguo amuleto de venado, tallado en el asta del ciervo. Pudo haber sido un objeto importante. O un juguete de niños. Qué culero, pobre venado. Lo utilizaron por hacer un juguete de niños. Un poco cruel. Ay, me salieron mi leña al quince. ¡Alejense de la puerta! Gracias, Nora. Estarán a salvo en las catacumbas. Sé que buscas la fuente divina. Pero mi gente dará su vida por protegerla. Tu gente ya está muriendo. No puedes protegerla por siempre. Hemos llegado hasta aquí. Me alegra que por ahora tú y yo seamos aliadas. Se reúnen en la torre. Aún tenemos gente allá. Pon a salvo a los demás. Te necesitarán. Muy bien, tiene una pelea fuerte. Técnica de flechas con granada. Usa el menú de inventario para fabricar flechas con granada. No puedo fabricarlas así nomás. Hay llovión mucha linda de aquí. Aquí hay varias cositas. Esto no se puede traducir. No puedo descifrar el texto. Un archivo. De nada sirve negarlo. Los helicópteros que vimos en el último ocaso representan una nueva incursión a nuestras tierras. Crecimos a la sombra de la lucha de nuestros padres y ahora parece que tendremos la nuestra propia. Pero tenemos que realizar el deber sagrado. Debemos proteger la fuente de la gracia de Dios en la tierra. Vale. Nos sentamos aquí un momento. Tengo cero puntos de habilidad. Y debería tener al menos uno. Tengo algo para aquí. Nanay, no tengo nada. Me faltan un montón de cosas. Ya ven porque no hice misiones secundarias. Eso pasa. Como no hice misiones secundarias pues... Me tengo que resignar. Con tener pocas habilidades. Pocas opciones de objetos. Realmente solo me estoy haciendo más difícil el juego. No sé si es imposible. Pero más difícil que... No sé si es imposible, pero más difícil que... Una bula papal. El sello de plomo que marca la autenticidad de un documento. Debió estar unido a algo de gran importancia. Como... Un decreto de excomunión. Vale. Regresar para asignar el punto. Seguirse. Esto se va a caer. No, no se cae. No, no se cae. ¿Serio? ¿Qué pedo? ¿De dónde me estaban disparando o qué? No se puso ni roja la pantalla. ¿De dónde estoy disparando? No se cae. No, no, no. ¿De dónde? No, no. No, no, no. Sí, ¿dónde? Hay que perder un poquito de tiempo Recolectando recursos, herramienta de mejora No Como que esta zona me va a resultar más dura de lo que recordaba Normal está en un nivel distinto Hay cosas para veneno, amo el veneno, ya no tengo Maldito No tengo nada de precisión Maldito ¿De dónde están tirando las granadas? ¿Verdad? Tiene ya no me equivoco normalmente en esta zona no hay tenemos unas cuantas iguales en diaria buen trabajo los helicópteros están están aquí como volaron en el topo lo hicimos lo que decía en las zonas de pelea creo que no hay no hay archivos ay lo siento espero que lo hayan leído demonios ahora si vamos a inginarlos el punto habilidad en que nos asignaremos no lo se intuición flechas para borrar mejoras las flechas con granadas para dispersar explosivos adicionales al impactar y por qué no hay mejoras de arma disponible más daño no caería mal a nadie me parece que me quedé sin ningún tiempo de mejora más el tiempo viajar a hacer viajes rápidos o dejar la pelea y el otro lado ya que no pero ah 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 Bien, otro chico. ¿Por qué no leer? ¿Por qué no leer? Oh, ya ven por qué se van adornos y reliquias. ¿Cómo? Ay, coño, si estoy esquivando. A ver, digo, ya sabemos que estaban esquivando, ¿por qué usaban reliquias? Que a pesar de no ser creadas para eso, como materiales de recolección. Aquí van a venir un montón de hijos de puta. ¡Ven, inténtalo! No, no tengo nada que curarme. No tengo nada que curarme. Cualquier golpe que me den, me mata. Desperdicié demasiadas curaciones. Ni modos. Aquí va a estar duro. Aquí, equipo 5, nos dirigimos a las catacumbas. Necesitamos apoyo. Recibido. En camino. ¡Aquí! ¡Claro que estoy aquí! Venga, inténtalo Ese es un poco más que a vida Ese es un poco más que a vida Y ese fue mi, me parece ser De mis curaciones Ay, ¿por qué aparezco enfrente de ellos? O sea, es como... Todo que yo estaba cubierto y todavía me hacen aparecer en frente de ellos Jacob Se fueron No más fácil de lo que esperaba Tengo que esta batalla aún no termine Me contarás más sobre este lugar Te lo debemos Ven conmigo En tiempos antiguos, nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle Mis ancestros construyeron Kitesh para protegerla del mundo exterior ¿Con qué fin? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto de un tiempo ya olvidado Creemos que alberga un fragmento del alma de Dios La leyenda dice que aquellos que contemplen la fuente recibirán la inmortalidad Pero siempre han venido otros en busca de su poder La Trinidad Sí Buscan esparcir su oscuridad por todo el mundo Con la fuente, sus soldados serían invencibles Entonces, ayúdame a encontrarla antes que ellos No es tu responsabilidad Claro que sí Mi padre dio su vida por esto No puedes llenar el vacío dentro de ti, Lara Solo puedes liberarlo Voy a encontrarla Con o sin tu ayuda ¡Espera! Sofía, déjame ir Tengo que hacer lo que pueda Derramaste sangre por nosotros Quiero ayudar ¿Sabes dónde está el atlas? La catedral En los archivos de abajo Pero no te seguiremos hasta allá ¿Por qué? ¿Qué voy a encontrar? Hay otros Los inmortales Matarán a cualquiera que quiera entrar Mi padre cree que detendrán a la Trinidad No puedo arriesgarme Lo sé Ten Toma esto Va a guiarte hacia la catedral Perfecto, punto de habilidad Y ya sabemos un poco más De los antiguos O más bien los inmortales ¿Qué pasa si regreso por acá? A ver Un momento ¿Y nos dieron qué? Ah, sí Para estas cosas Presiona el cuadrado Cuando estás en el aire Para explorar el arpeo Arpeo Nosotros tenemos que llegar a La casita de la tostada Que no se ve Gacha Te sale el enlace torpe Mientras saltas Para alcanzar salientes Lejando Ah, pues Qué útil es esto ¿En qué puntería Tiene Lara? Pues mira Un archivo Los huesos de la tierra Misma ofrecen su riqueza Y aprendimos a sobrevivir Y subsistir Surge petróleo De las profundidades Se puede juntar En lugares profundos Cuevas Guaridas Y en las tumbas De los ancestros Y arderá Con poco esfuerzo En tiempos de guerra Lo usamos En las flechas Para que ardan Más abajo Se encuentra el metal En vetas brillantes Y profundas De las que se extrae La mena Con él Forjamos herramientas Pero algún día Lo necesitaremos Para reparar Las armas soviéticas Vivir en armonía Con la tierra No siempre significa Vivir en armonía Con otros humanos Esta es la voz de De Jacob, ¿no? Aunque tiene mucha razón Desgraciadamente Oh, humanidad No sé No sé por qué Chistes Esto Creo que es Solo un camino De regreso Vaya De regreso térmico De nuevo Vaya De regreso térmico La trinidad Está por todos lados Pero no tengo alternativa Piezas de pistola pesada Equipo de nuevo Bueno, creo que teníamos Un punto de habilidad ¿Cómo? Cuánta violencia y muerte El pueblo de Jacob Atravesó por muchas adversidades E igual siguen luchando Están obligados Por un juramento Que tomaron sus ancestros Un deber Heredado De antaño Pero veo Un pueblo Que solo quiere Vivir en paz Creo que es hora De que dejen ir El pasado Si puedo encontrar El atlas Tal vez me lleve A la fuente divina Quizá pueda alejarla De este lugar Así no tendrían Que volver a sufrir Podrían compartir La carga de la verdad Con el mundo Pero si todo esto Es en vano No sabría qué hacer Oh Lara Oh Lara Que ingenua eres Creo que estoy recibiendo Muchísimo daño Me parece que Hay una Mejora de arma El arco Mejoraré No puedo La pistola A ver Oh esto Cadencia de tiro Más barba Daño A lo mejor Comentemos el daño De esto Ya no hay nada más La primera vez Es que no me cambio Absolutamente Ni una vez De ropa Hasta ahorita No me ha hecho Más difícil El juego Aunque me ayudaría Bastante En resistencia ¿Saben qué? Siento que va a haber Un recorrido De batallas Muy largo No llevo Este va a ser Un capítulo corto Vamos a sentarnos Un rato Bueno gente Este va a ser Capítulo corto Como estaba diciendo Me gustaría En el siguiente capítulo De Lear a Croft En el siguiente capítulo De Rise of the Tomb Raider Preparándonos para Shadow of the Tomb Raider Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!